La construcción de la escuela militar en el cantón El Matasano implicaría la pérdida del tanque que abastece de agua potable a 600 familias y el desalojo de 37 hogares. Esto ejemplifica un conflicto entre el desarrollo institucional y la preservación de los derechos humanos. Ubicado en el corazón del paisaje de Santa Tecla, se encuentra el cantón El Matasano. Con sus nueve caserillos dispersos entre pendientes y cumbres, este territorio es el hogar de aproximadamente 600 familias. El Matasano cuenta con nacimientos de agua, que fluyen con una timidez preocupante. Algunas familias deben de recorrer grandes distancias para recolectar el agua para sus diferentes usos. Antes se llenaban las pilas de mediamente, todas estas que se ven se llenaban bastante. Pero con el tiempo, como decimos, ya se ha ido bajando, bajando, bajando. Tipo seis de la mañana venimos a tres lados para tomar. Ya digamos, jalamos lo demás para hacer el oficio, que se utiliza para lavar los trastes, en todo eso. Entonces ya cuando la gente viene, nosotros ya estamos un poco establecidos. Entonces la gente lo que busca es esperar para que haya un poquito más de agua para llevar. Debido a esta situación, la comunidad se organizó e inició la gestión del sistema de agua en el 2004, seguido por la obtención de fondos de Andalucía, una comunidad autónoma española, a través de la Alcaldía de Santa Tecla, por un monto de 41 mil dólares. En el 2006, se inauguró el proyecto con la capacidad de servir a 190 familias. El suministro de agua se lleva a cabo mediante una cisterna que es abastecida por Anda, ubicada en el centro comercial Las Palmas. Desde ese punto, el agua es bombeada hacia un tanque ubicado en la zona más alta del cantón. Una vez el tanque se llena, el agua se distribuye gradualmente a los diferentes caceríos por gravedad. Después de que el tanque se vacía, es necesario esperar el ciclo de llenado para continuar con la distribución hacia los demás caceríos. Porque solo costear el agua del centro comercial de Las Palmas, para la comunidad, es un dineral. Nos salen más de 1.500 dólares de luz. Aparte el agua, el fontanero, la colectora, y tenemos una salida como de 2.800, 1.900 dólares mensuales. Este proyecto que hoy nos abastece, no nos abastece de, como se dice, al 100%, pero sí es un gran alivio porque nosotros aquí ya los nacimientos prácticamente se están acabando. El Estadio Nacional del Salvador La obra se sitúa al oeste de San Salvador, la capital del Salvador, adyacente a una zona central de administración y de negocios, contando con una gran ventaja de ubicación extraordinaria. El traslado de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios se debe a la construcción de un estadio donado por China en los terrenos donde ha funcionado durante 30 años la escuela. Esta es la segunda mudanza de la institución, lo que implicará una nueva inversión económica, ya sea privada o del Estado. Es algo que el presidente Bukele no aclaró el 30 de diciembre de 2021 cuando hizo el anuncio. Si el Estado quiere construir una escuela o quiere construir cualquier cosa que ellos lo vean como interés social, van a sacar a la gente de la zona. Sin importar que ahí hay un tanque que abastece a las 600 familias de esta comunidad. En medio de la incertidumbre, las voces de los habitantes del Cantón El Matasano resuenan con urgencia y determinación. Se enfrentan a la posible pérdida del tanque que provee agua potable a sus hogares y la amenaza de desalojo de 37 familias que viven próximas al terreno donde se ubica el tanque. No estamos aquí porque estamos en contra de un partido o de otro partido. Estamos simple y sencillamente defendiendo lo que le corresponde a la comunidad. Sencillamente defendiendo los bienes comunitarios. Tenemos que pelear como dueños de esa agua, vea, porque sin agua no podemos vivir. Yo pienso de que como ADESCO y como Comité de Agua, lo que tenemos que tener listo es una carpeta técnica, qué es lo que vale el terreno y qué es lo que vale el tanque. Vamos a pelear hasta donde podamos. La problemática es el vital servicio del agua que todos necesitamos. Es mejor morir peleando que de brazos cruzados. Ayúdenos a buscar una solución efectiva, porque si nos quedamos callados, en silencio también nos quitan el agua. Tenemos que alzar la voz. ¿Por qué estamos aquí? Y este día queremos entregar un escrito aquí a la DOM para poder tener un acercamiento con la Junta Directiva y que se resuelva a nuestro favor, ya que el terreno donde está el tanque es una orilla prácticamente del terreno donde se pretende construir la escuela militar. Entonces, no vemos la necesidad del por qué intervenir esta área. Así también nos preocupa que en la zona hay 37 familias aproximadamente que pueden salir afectadas, que se ven amenazadas, que les puedan desalojar de sus viviendas, porque también es parte del área que quiere intervenir la DOM. Tenemos ya 28 años ya de vivir aquí, ¿verdad? Ahora, supuestamente, por el proyecto que dicen que van a hacer la escuela, la escuela militar, ¿verdad? Los dijeron que los iban a las personas que tuvieran su casita o algo, si no querían a donde supuestamente los van a llevar, supuestamente dijeron que les iban a valorar lo que era lo de la casita y todo. Nosotros como familia decimos todo, ¿verdad? Los decimos en los comentarios unos con otros, como vecinos, ¿verdad? Decimos que no los quisiéramos ir. Hemos vivido, aquí hemos nacido en el cantón, aquí hemos vivido siempre, aquí ya tenemos años de vivir aquí, ¿verdad? Lo ha costado, mire, para poder tener el pasaje pavimentado y todo esto, eso los ha costado. Para poder hacer el proyecto del tanque, eso costó a horas de la madrugada, a veces once, doce de la madrugada y nosotros veníamos del trabajo a trabajar de noche para poder hacer ese tanque, ¿verdad? Le pedimos a la don, ¿verdad? Que Diosito les toque el corazón y que no nos toquen el tanque, ¿verdad? Porque el tanque es una esquinita que está, o sea, no les afecta nada a ellos, a que lo va a afectar es a nosotros, ¿verdad? Porque nos abastecemos de ese líquido, de ese vital líquido, nos abastecemos y tanto que nos ha costado que esté el tanque ahí arriba, asanjeando, este, cargando arena y todo, y pues solo para que lo vengan a quitar y no nos dan ninguna alternativa. El agua no se vende, se cuida y se defiende. Para nosotros esto es una violación de derechos de la ciudadanía, porque se establece en el artículo 18 de la Constitución de la República que las personas, la ciudadanía, tiene derecho a ser escuchada y a ser escuchada por las instituciones públicas para que se les resuelva sus peticiones. En el caso del Matasano, las familias tienen, la Desco, tiene derecho sobre la propiedad, porque les fue donada y tienen legalmente inscrito la propiedad, la tenencia de la propiedad. La Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, vigente desde el 1 de diciembre de 2021, permite la expropiación de propiedades argumentando interés social o utilidad pública. Según esta ley, los propietarios o poseedores de inmuebles que se consideren de interés público pueden ser despojados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos, siempre y cuando se emita una declaración previa de utilidad pública o interés social y se les otorga una justa indemnización. Porque es fácil decir en un documento que se le va a poner un precio justo, justo para quién, ¿verdad? Para quién es justo. Entonces, si las 600 familias que reciben y se abastecen de ese agua para consumo humano, para subsistir diariamente o para otro megaproyecto que tiene otros fines. Entonces, yo consideramos como Foro del Agua que es importante que estos casos sean analizados detenidamente y que si las comunidades no se les niegue el derecho a ser escuchadas. Vemos que acá, el Estado, en lugar de garantizar el acceso al agua de estas comunidades, lo que está haciendo es vulnerar este derecho. Y, desde luego, con un procedimiento que si bien es cierto es legal porque se basa en una ley, pero esta ley es inconstitucional, es injusta, vulnera principios constitucionales. No se puede realizar una expropiación si se van a vulnerar más derechos de los que se van a garantizar con una obra. El Estado puede realizar una escuela militar, que es una construcción, en otro lugar sin necesidad de vulnerar derechos de comunidades. Hacele un llamado al presidente, pues que nos pueda ayudar a que ese tanque quede ahí. Y la verdad es que aquí estamos peleando por tener ese vital líquido porque es una fuente de vida para nosotros. Los sistemas comunitarios de agua están haciendo una labor que es una omisión del Estado, porque es el Estado salvadoreño el responsable de garantizar el derecho humano al agua a toda la población. que hacen las más de 2.500 juntas de agua existentes en el país. Hacen una labor que no la cumple el Estado salvadoreño. Si el gobierno va a expropiar a esta comunidad a estas propiedades que tienen un pozo, el gobierno también está obligado a garantizar el agua de estas comunidades. De acuerdo a los resultados que obtengamos de este proceso, vamos a saber a qué se le está dando prioridad por parte del Estado, si a garantizar el derecho humano al agua de 600 familias o la construcción de la escuela militar. Gracias por ver el video.